Queridos amigos de la música en Colombia, estamos aquí en el Congreso de la República en la oficina del representante del congresista Juan Carlos Lozada con su equipo técnico y también con el maestro Leonardo Garzón Ortiz, quien es líder, está impulsando, o estamos, la Mesa Nacional de Músicos, Sindicato Músico, muchas organizaciones estamos tratando de impulsar un proyecto de ley en el Congreso de la República que nos beneficie a todos los agentes, a todo el ecosistema de la música en Colombia. Vamos a hacer una pregunta muy corta a ellos para que, por favor, nos ilustren a los amigos que nos ven brevemente en qué consiste el proyecto, en qué nos vamos a beneficiar del sector de la música y cómo va el trámite del proyecto. Adelante, por favor. Bueno, el proyecto de ley de música tiene dos elementos fundamentales. En primer lugar, la creación de un fondo que va a permitir fortalecer la financiación de los proyectos de la música en Colombia. Inicialmente pensábamos que era un fondo independiente. Ahora, después de todos los debates y los trámites, lo que se está proponiendo es que sea una cuenta especial de FONCULTUR, que ya lo tiene creado el Ministerio de Cultura. Y, por otro lado, es una propuesta de reconocimiento de las músicas tradicionales, de las músicas vivas y comunitarias, y unas líneas de inversiones en las cuales debería ir ese recurso. ¿Patrimonio? Lo de patrimonio se está conversando. Inicialmente propusimos que se patrimonializaran las músicas tradicionales colombianas, pero en el debate con el Ministerio de Cultura estamos repensando un poco esa perspectiva para reconocer las músicas vivas y comunitarias y tradicionales como un elemento fundamental del sector de la música en Colombia. Bueno, es muy importante este proyecto y es una coyuntura política, además, muy significativa, porque, por un lado, estamos muchas personas del sector a favor del proyecto y recogiendo las necesidades, las expectativas, los deseos de los músicos del país. Por otro lado, está el Congreso de la República Legislativa, con todos los representantes de la Cámara, que es Juan Carlos Rosada, que es la escritura del proyecto, y Daniel Carvalho, que ha exponido para este momento. Y luego, el Ministerio de Cultura, entonces estamos el sector legislativo y el Gobierno Nacional apoyando y respondiendo este proyecto. Bueno, entonces, cabe algo muy importante por decir, porque, digamos, está siendo un proceso de participación que desde la oficina de Juan Carlos Rosada hemos trabajado en conjunto con la Mesa Nacional de Músicos, con el Sindicato de Músicos, y luego de la erradicación del proyecto de ley, hemos estado en más de cinco juntanzas del Ministerio de Cultura, donde hemos estado, hicimos tres audiencias públicas en las tres principales ciudades de Colombia, en Bogotá, en Medellín y en Cali. Y ahorita estamos muy contentos de que se haya aprobado en su primer debate el proyecto 189 del 2022. Es un compromiso del representante Rosada y Carvalho con el Ministerio de Cultura y con todo el sector, llevar audiencias públicas a todo el país para los procesos de participación. Vamos a ir a la Costa Atlántica, vamos a ir a Valle de Upar, a Cartagena, a Barranquilla, a Santa Marta, vamos a ir a Piedecuesta, el maestro Edson Belandia está convocando a una audiencia pública el 2 de febrero en Piedecuesta para todos los músicos santandereanos. Vamos a ir al Pacífico Nariñense, a Tumaco, tenemos que ir a los llanos orientales, no hemos definido si a Villavicencia o a Villavicencio o a Yopal, en donde también tenemos que escuchar a los músicos de la música llanera. Pero bueno, esto es el primer paso de cuatro y es un proceso que va a seguir, el texto que se aprobó hoy en la Comisión Sexta no es el final y por eso nos parece muy importante que el sector participe para que se haga escuchar sus propuestas y que sus propuestas nutran este proyecto de ley para que finalmente los músicos tengan una ley que proteja sus derechos, que no haya más abusos de las sociedades de gestión colectiva, en donde haya garantías para la formación musical en las regiones menos favorecidas y por eso es que estamos haciendo esto, para el beneficio de los y las músicas de este país, para los compositores, productores y a todo el sector musical de Colombia. Muy bien, finalmente hagamos una invitación, si les parece, a los colegas, amigos, quienes tienen posturas distintas, están en todo su derecho, pues los proyectos se construyen con la crítica, pero constructiva, ¿ok? Si tenemos diferencia, pues bienvenidos, entonces hagamosle un llamado cordial, pues a la representante Susana Boreal, a todos, amigos, musicólogos que tal vez tengan postura diferente al proyecto, hombre, los estamos invitando desde acá, nos podemos tomar un café, podemos discutir esto, pero con argumentos, ¿ok? Y con altura, eso es todo, ¿es así? Así es, y los invito también a visitar la página de web del proyecto de ley, www.leydelamusica.co, ahí van a encontrar el documento que se aprobó hoy en la Comisión Sexta, el cual será subido esta noche, y asimismo, hay una caja de comentarios, para que, por favor, dejen sus observaciones ahí, en el caso de que no hayan participado en alguna audiencia pública por la misma página web, vamos a informar el mes de febrero en dónde vamos a estar, para contar con su participación. Perfecto. Es muy importante que todos los que estamos interesados en que haya mejores condiciones para la música, para los músicos, para la circulación de la música en Colombia, participemos. Eso. Esto es un debate, los debates son así, son tensos, y tenemos posturas distintas, y tenemos pensamientos distintos. Lo importante acá es que podamos dialogar, que nos podamos escuchar, y el proyecto desde el primer momento ha tenido toda la apertura para escuchar y acoger las recomendaciones de personas que piensan distinto a las personas que hemos participado en la escritura del proyecto, pero se han acogido las recomendaciones y esto no para, el proyecto sigue en debate y sigue en construcción. Entonces, a Susana Gómez, la representante de la Cámara por el Pacto Histórico, le hacemos una cordial y sentida invitación. A ustedes, música, como todos nosotros, y les duele las mismas cosas que a nosotros, y nos interesa que ustedes se sienten a dialogar y a aportarle a este proceso. Entonces, no en momento de fracturas, sino de unir las fuerzas. Muy bien. Tenemos aquí al maestro Guillermo Zapata, que también nos va a dar sus impresiones acerca del proyecto y una invitación al sector para que, entre todos, construyamos una ley que nos beneficie a todos. Adelante, maestro. Adelante. 200 años de vida republicana nos ha costado tener hoy un escenario como el que tenemos, primero por las posibilidades de cambio político que tiene el país, por el momento histórico que atraviesa, y segundo, por el proceso también de organización gremial que viene viviendo el sector musical en particular, posterior al proceso de movilización que vivió el país tan importante en los últimos tres años. Desde ese proceso hasta hoy han sido muchos los caminos que se han recorrido en los escenarios, en los encuentros, los debates, los desencuentros también, claro está, pero en un ejercicio democrático real y del que estamos todos aquí convencidos, todas y todos, que hacemos parte de este proyecto de ley, de este proyecto de impulso para mejorar las condiciones, no solamente de los músicos, sino en todo el ecosistema en general, no es un proyecto de la industria, como se viene diciendo, yo quiero hacer una salvedad en algunos puntos sobre algún ruido que se ha generado y que es muy saludable también porque qué tal que todos pensáramos de manera mojena y no hubieran críticas, pero creo que las críticas hay que hacerlas al lugar y con claridad. Entonces, la invitación al sector es, en primer lugar, a que se sume al proyecto, que hay tres debates más en curso, como ley ordinaria, se tienen que surtir para que el proyecto pueda seguir siendo modificado. Y una cosa importante, el primer texto al segundo texto cambió precisamente porque recogió las audiencias públicas y los encuentros sectoriales y cómo no íbamos a cambiar si no estábamos teniendo en cuenta los músicos con discapacidades, por ejemplo, o cómo no íbamos a cambiar si no estábamos teniendo en cuenta aspectos importantísimos en términos de lineamientos que nos daba la ley de patrimonio con respecto a los procesos de patrimonialización que teníamos, la intención también de desarrollar para proteger el griego. Nos ha tocado modificar el proyecto no por caprichos personales, sino por el bienestar del sector, un proyecto de ley que quede a la medida de las necesidades del sector musical, no puede contar con un proceso de división del griego musical para lograr su cometido. Mi invitación, tanto a la compañera Susana como representante del sector de la música y también al resto de representantes de organizaciones que puedan tener aportes o críticas o modificaciones al proyecto, es que por favor no se paren de las mesas de diálogo y de construcción donde estamos trabajando esto. Les invitamos el próximo año para que se sumen a un proceso de mesas técnicas muy juicioso que va a haber para mirar todos estos aspectos con mucho detalle y filigrana sobre, por ejemplo, el tema del fondo. Que el fondo es de economía naranja, por favor, no hagamos ruido con cosas que no lo somos. El fondo, hemos estado en un proceso profundo de discusión para saber si es mixto o es un fondo parafiscal, es un fondo aparte del Ministerio de Cultura. Es decir, hemos buscado salidas para encontrar el mejor camino, pero ese mejor camino no lo vamos a encontrar si no somos capaces de lograr la unidad del gremio musical. Por eso mi llamado, colegas, muy fraterno, es a que el próximo año hagamos un debate público sobre las cosas que nos han gustado y no de este proyecto de ley, pero que no lo envantaremos porque no podemos perder la responsabilidad histórica que tenemos como sociedad, que tiene el Gobierno Nacional con los cambios que requiere el país, y sobre todo, en mi caso, como Presidente del Sindicato Músico, que tenemos como agremiación para que por fin tengamos una sólida organización a futuro. Es parte de las tareas que vienen y por eso el proyecto de ley no nos puede costar la unidad gremial. Muchas gracias. Ya saben, amigos de la música, mil gracias, maestros. Estamos construyendo un proyecto de ley que nos va a beneficiar a todos, al ecosistema musical colombiano. Por favor, repliquemos a los colegas, a los amigos.